Para nuestra masa necesitamos 2 tazas de harina de maíz, 2 cucharadas de azúcar morena, 1 cucharada de sal, media barra de margarina, agua para hidratar, para que la mezcla quede suavecita, desmoldar y reservar para su uso. Hola amigos, estamos en una tarde maravillosa, sería delicioso comerse una empanadita hecha en casa y les voy a contar mis ingredientes para estas empanadas típicas colombianas, muy caseras. Preparamos la masa como vieron previamente, tenemos aquí nuestro relleno de las empanadas que ya van a mirar el procedimiento, necesitamos aceite, un calderito para asarlas, para fritar las empanadas, un platico para dejarlas bien planitas, darle forma con un pocillo y un tenedor. Para dar tono a nuestra masa agregamos condimento color, luego amasamos hasta que toda la masa adquiera una tonalidad amarilla. Lista nuestra masa, armamos bolitas medianas, las aplanamos con un plato plano dentro de un plástico, colocamos una y media cucharada de relleno, cerramos evitando que se salga al relleno, damos forma con un pocillo y decoramos con los dientes de un tenedor. Bueno amigos, para fritar nuestras empanadas vamos a requerir nuestro sartén y una porción de aceite más o menos que llegue a la mitad de las empanaditas. Entonces, prendemos nuestro fogón y le damos tiempo a que el aceite se cambie. Probamos el aceite con una, con un pedacito de masa y nos damos cuenta que ya está burbujante. Y producimos nuestras pastanadas con nuestro cuidado de no quemarnos. Bueno, ya aquí terminamos nuestras frituras empanadas. Bueno amigos, ya tenemos nuestra presentación muy bonita de nuestras empanadas. las tenemos de esta manera para refrigerarlas en el congelador y de esta manera ya para presentar a la mesa. Quiero enviarles un abracito muy grande y gracias por estar en nuestro video mirando. Chao, chao, nos vemos después.